...de Torrejón, Azuqueca y Guadalajara, en alquiler de vehículos, no lo dude, Autostrada. ¡Qué espectáculo más bueno! Pero hacer todo eso de cantar, bailar, interpretar, tiene que ser súper difícil. Pues algún día me verás a mí en un escenario. ¿Y eso? Pues porque yo estudio en una escuela profesional en Artes Escénicas en Rivas. Se llama Escena Estudio y te enseñan de todo. Canto, interpretación, danza y teatro musical. Y es compatible con mis horarios. ¡Anda! Pues me encantaría probar. Pues apunta a www.escenaestudio.com o llama ya al 91 622 7308. Escena Estudio, escuela profesional en Artes Escénicas. De 12 y media a 2 de la tarde, medios días en la Onda con Jorge Plaza. Una de la tarde, 27 minutos, medios días. Sintonía de Onda Cero, 100.0 de su frecuencia modulada. Y en Radiosurestemadrid.com, a nivel nacional, a nivel internacional, desde su teléfono móvil, desde su tablet, desde su portátil. Y en el 100.0 también, de su frecuencia modulada. Permítame que a la 1 y 28 ya nos vayamos directamente hasta Escena Estudio. Un centro de formación de Artes Escénicas. Voy a presentarles a su responsable, que es doña Pilar de Vicente. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, buenos medios días. Escena Estudio. Esto nos da la sensación de que un ser humano normal entra para una puerta y sale hecho un artista. Y nunca mejor dicho, de Escena Estudio. ¿Qué es Escena Estudio? Pues sí, la verdad es que somos un centro de Artes Escénicas. Estamos situados en Rivas. Y nuestra vocación es formar a la gente de cara a todo lo que lleva relacionado cualquier tipo de arte. Entonces, en principio, nuestra idea es desde los tres años hasta mayores. Y quien quiera un poco, pues una afición, una profesión, o lo quiera enfocar de forma simplemente como aficionados, vaya. ¿Y cómo se forma un alumno? ¿Cuál es la formación completa que ofrece Escena Estudio? Es decir, ¿qué es lo que nos encontramos en Escena Estudio? A ver, nosotros lo que hacemos son grupos por niveles. Desde los tres años vamos generando itinerarios. Y lo que pretendemos es que desde el pregrado, que es la parte, digamos, infantil, desde los tres años hasta los 13 o 16, dependiendo del itinerario, vamos construyendo las posibilidades de todas las Artes Escénicas para poder hacer combinaciones. De forma que así a los niños les vamos un poco dando valor a todo su talento. No es una escuela en la que la gente habitualmente solo coge danza o solo coge canto o teatro, que es lo que suele ser más habitual, sino que a medida que van creciendo, vamos dando informes anuales, vamos haciendo evaluaciones continuas y vamos viendo por dónde podemos desarrollar toda la capacidad que pueda tener una persona a nivel artístico. Que no solo se enfoca a nivel artístico, es decir, hay muchos padres que se preguntan, pero si yo no sé qué va a querer ser mi hijo. Pero bueno, queremos darle la mayor calidad enfocada a que, bueno, por ejemplo, las habilidades a nivel de poder hablar en público, de tener la definición correcta, de verbalizar, de la timidez. Hay muchas cosas que se trabajan, que no tiene por qué ser solo enfocado a profesionalizar al niño. Cuando llega a una edad determinada, pasan a los grados profesionales y en esos grados profesionales ya les conocemos y ya les podemos un poco enfocar a, digamos, una selección ya del itinerario que más le puede interesar. Puede ser teatro musical, puede ser canto, puede ser danza, puede ser música, puede ser interpretación. Pero digamos que en toda esa etapa del pregrado hemos podido considerar un poco cuál es nuestra idea de por dónde debería encaminarse. Hay gente que empieza ya directamente como adulto o como un joven y también, bueno, pues les ofrecemos, por ejemplo, a este verano tenemos un intensivo y hay mucha gente que se va a incorporar el curso que viene y el intensivo le viene bien para poder un poco ver cómo es la dinámica de las clases, cómo funcionamos y, bueno, pues de qué trata un poco los itinerarios. O sea, que vosotros formáis artistas. Sí. Directamente. Además, una formación de altísima calidad. Yo no encuentro ninguna academia o ningún centro de formación como el vuestro porque tu trayectoria profesional en el mundo artístico es realmente interesante, ¿verdad? Sí, yo me formé en el Conservatorio de Madrid, estudié danza, estudié también música y también arte dramático. El problema que yo tenía cuando yo comenzaba a estudiar es que llegó un momento en el que el conservatorio lo separaron y cada arte escénica, digamos, se daba en un centro distinto y yo eso no lo entendía, porque yo comprendo que es que a mí que me gusta hacer todo, pues no podía, tenía que estar itinerante, ¿no? Tenemos formación en Londres también, entonces, digamos que París Martín, que es el jefe de estudios de la escuela, tiene una amplia formación, son gente que ha trabajado en la Gran Vía, en grandes musicales, gente que ha llegado a las finales de productoras muy famosas y conocidas, no solo del mundo musical, tenemos profesores que están ahora mismo, pues, haciendo teatro textual en teatros también del centro de Madrid, entonces, son gente, somos todos gente joven, formada, que estamos en activo y que sabemos llevar, digamos, a la formación, porque tenemos una formación docente muy, muy potente, todo lo que está ahora mismo en Boca. Entonces, la escuela lo que hace es recoger lo que creemos que no existe, que es poder combinar y valorar que una persona tenga una capacidad adquisitiva razonable y pueda tener esa posibilidad de abanico grande de saber en qué artes escénicas se pueden mover, porque la dificultad es que si a mí me gusta, por ejemplo, la danza y tengo que aprender a bailar español y quiero también valer y quiero también urbanos, me tengo que gastar un mineral y a lo mejor no me da para clases de canto, que son también a veces difíciles de conseguir a un precio económico. Entonces, nosotros hacemos, digamos, un itinerario docente a medida, de bolsillo y del tiempo, porque aquí no hay medida, no hay tiempo, o sea, cada uno puede dedicarle el tiempo del que disponga, no hace falta echarle muchísimas horas. Por ejemplo, los grados profesionales que vienen por la tarde, vienen un día a la semana, hacen su trabajo en casa y vuelven a la semana siguiente. Hay un global por la mañana para la gente que quiere dedicarle todo su tiempo, que quiere enfocarse totalmente profesionalmente y ya es más horario. Es un centro de formación para artistas, amigos oyentes. Mire, si su hijo o su hija quiere ser artista, pues no le diga a usted que no. ¿Por qué no puede ser artista? Pero eso sí, si es artista, tiene que formarse. Y la base es fundamental que hasta ahora no ha sido fomentada. Una empresa seria, Solvente, una empresa como es Escena Estudio, forma a cualquier persona para ser artista. Son creadores de artistas. ¿Hay mucho artista en España, Pilar, o no? Pues sí, la verdad es que nos llamaría mucho la atención. Y de hecho, nosotros lo planteamos también como un plan B. Hay muchos universitarios, hay gente que tiene familia, pero le gusta. Entonces, al final, una afición que haces a lo mejor en un taller, pues resulta que se te queda corta porque quieres más. Y luego generamos mucho también una formación que vaya muy encaminada a la autoproducción. Es decir, que una persona pueda tener una creatividad y decir, pues yo desarrollo un proyecto y voy a ver cómo lo pongo a la venta. Y mi producto es un espectáculo de cualquier tipo. Esa gente no tiene por qué solo dedicarse en exclusiva al mundo artístico. Puede hacerlo compatible con cualquier otro trabajo. Yo he trabajado toda mi vida, llevo 37 años con una compañía de directora y a la vez he trabajado en banca. Ahora no, ya soy exclusivamente directora de Scena Studio. Pero durante todo ese tiempo, para mí empezó siendo un hobby, profesionalicé, me formé y pude salir de un trabajo que no me gustaba y dedicarme a otra cosa que para mí era mucho más satisfactorio. Entonces, realmente nunca sabemos dónde está el futuro, pero si tienes una muy buena formación, puedes tomar decisiones de cara al futuro. Es muy interesante valorarlo así. Grado profesional en teatro musical, grado profesional en danza, grado profesional en canto, grado profesional en interpretación, grado profesional global en artes escénicas. Fíjese usted todo lo que va a encontrar, todos los grados de la Escuela de Artes Escénicas, Scena y Estudio. Tenemos muchas formas de ponernos en contacto con Pilar de Vicente, una gran profesional del mundo artístico. Además, ha dicho Pilar que cursó la carrera de danza española en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid. Con esto ya se puede imaginar que si esta persona, que es Pilar, nuestra amiga Pilar, dirige este centro de formación, pues los amigos que están a su alrededor, los profesionales, pues tienen el mismo nivel que ella. Si es una empresa, un centro de formación serio, sólido, donde les educan para ser artistas con una base realmente importante, una base sólida. Que el ser artista no es fácil. Y en España, gracias a Dios, ¿quién no tiene en una familia? Pues uno que cuenta chistes, uno que canta. En cada familia, si usted lo piensa bien, amigo oyente, tenemos un artista. ¿Y por qué no se pueden formar? Claro que sí, pero ya le digo, si se forma, que se formen con los mejores. Y los mejores, sin duda alguna, se llama Escena Estudio, la escuela de artes escénicas. Prácticamente aquí al lado, en Rivas, va hacia Madrid. Tenemos una página web, ¿verdad Pilar? Que es www.escenaestudio.com Correcto. Y también un teléfono y una dirección, ¿verdad? Eso es, estamos en el 91-622-7308. Y la dirección es la calle Cincel número 11, que viniendo desde Arganda hay una entrada directa por la vía de servicio. Que pone calle Cincel, frente al ITV de Rivas, o sea que muy fácil de localizar. Tenemos alumnos que han venido desde Ibiza, desde el extranjero, gente que viene desde Madrid. O sea, es una escuela que tiene una proyección, pues la verdad, estamos muy, muy contentos. Lo que se están preguntando en este instante los padres, las madres, los futuros alumnos de la Escuela de Artes Escénicas Escena Estudio, es, sí, sí, aquí aprendemos todo y somos artistas y nos forman con una base súper sólida. Pero, ¿y de precios? ¿Sale caro ser artista, Pilar, o no sale caro ser artista? Pues, a ver, en la vida real, en muchos casos, pues sí que resulta caro. Nosotros hemos conformado unos precios a la medida. No cobramos matrícula para empezar, porque no creemos que eso es humo para nosotros. Realmente queremos que la gente que esté aquí esté contenta con lo que hace y no se quede por pagar una matrícula. Ya de entrada es un beneficio, ¿no? Por ejemplo, un grado profesional, cualquiera de los itinerarios que has nombrado, son 150 euros al mes. Está muy al alcance, tienes clases de canto, tienes clases de danza, tienes clases de interpretación, todo integrado. Un global, por ejemplo, que es el más general, que tienes 12 horas a la semana, son tres mañanas, martes, miércoles y jueves por la mañana, y es englobar todos los itinerarios juntos, son 375 euros al mes. O sea, que sabemos que no hay competencia. Conocemos muy bien el mundo en el que estamos y lo que queremos es que esté al alcance de cualquiera. Hay alumnos, niños, por ejemplo, pequeñitos, que el mínimo precio son 40 euros al mes. De ahí en adelante, según el tiempo en el que dispongan, van pagando. O sea, que está hecho para que todo el mundo y cualquier bolsillo pueda acceder a nuestra formación. Muchos profesionales del mundo de la comunicación, del mundo televisivo, del mundo artístico en general, se han formado en la Escuela de Artes Escénicas Escena Estudio. Muchas series de televisión, muchísimas series de televisión cuentan, muchas productoras en España cuentan con los alumnos de la Escuela de Artes Escénicas Escena Estudio. Si a usted le gusta el mundo artístico, sabemos que no es fácil, pues vaya usted a una escuela, a un centro de formación con una base, repito mucho lo de la base, porque es fundamental. Aquí no hay tonterías como en otras escuelas, aquí se hacen las cosas bien. ¿Recuerdan ustedes, amigos oyentes, la serie Fama? ¿Recuerdas tu fama, Pilar? Hombre, por supuesto. Eso es lo que hacéis directamente, llevar a la gente a la fama. Sí, sí, eso es lo que intentamos. Por lo menos que luchen por sus sueños. Que nadie se quede con las ganas de intentarlo. ¿Qué se pierde? Nada. Y a lo mejor descubre uno la capacidad que uno tiene. Y luego también hay mucha gente que ha utilizado toda esta formación para hacer entrevistas de trabajo, para enfrentarse a una situación que tenga que hablar en público. O sea, la aplicación que tiene la formación no es solamente para el que quiere dedicarse o piensa. Eso es muy difícil, es que es un campo que no tiene posibilidades, ¿no? Es cierto. Hay de todo. Hay muchísima gente que se mueve en este mundo y a lo mejor termina dando conferencias, dando formación, dando clases en algún sitio. Hay muchas, muchas salidas. Lo que pasa es que nos parece que la única viable es llegar a la Gran Vía. Y no es la única, por supuesto que también, pero no es la única. Pilar, Pilar de Vicente, directora de la Escuela de Artes Escénicas Escena Estudio, muchísimas gracias. Muy amable por atendernos en la sintonía de Onda Cero. Faltaría más, gracias a vosotros. Y a seguir creando artistas y más artistas y de la Escuela de Artes Escénicas Escena Estudio a la fama, directamente. Eso es. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias. A todos los oyentes, un beso. Gracias, un abrazo. Adiós. ¡Qué espectáculo más bueno! Pero hacer todo eso de cantar, bailar, interpretar, tiene que ser súper difícil. Pues algún día me verás a mí en un escenario. ¿Y eso? Pues porque yo estudio en una escuela profesional en Artes Escénicas en Rivas. Se llama Escena Estudio y te enseñan de todo. Canto, interpretación, danza y teatro musical. Y es compatible con mis horarios. Anda, pues me encantaría probar. Pues apunta a www.escenaestudio.com o llama ya al 91-622-7308. Escena Estudio, Escuela Profesional en Artes Escénicas. Mi abuela dice que llegará a los 100 años.